La Corte de Comisionados del Condado de Web dio luz verde para que se inicien las negociaciones para establecer una asociación público-privada con la compañía South Web Bridge LLC, que se encargará de las obras de construcción del nuevo puente internacional 4 y 5 entre las ciudades de Río Bravo y El Cenizo. Pero para abordar en detalle este tema y también el futuro de este proyecto, me acompaña el señor Tano Tijerina, juez del Condado de Web. Tano, me da mucho gusto tenerte de vuelta por acá. Muchísimas gracias. Exactamente. Un honor estar aquí presente contigo otra vez. Tano, ¿cuál es la cifra que se está manejando para este proyecto y cómo este proyecto va a beneficiar a la redense de a pie? Bueno, ustedes saben que somos el número uno en el importe de todo Estados Unidos y siempre estamos dando esos datos y siempre estamos hablando de eso. ¿Y cómo estamos haciendo? Nada. Por eso ya es importante. Cada 20 años realmente, Miguel, cada 20 años se hace un puente. De la historia de aquí, de Webb County, de Laredo, cada 20 años. Ahorita ya llevamos 26 años. Esto va a ser un puente muy grande para nosotros para que los vaya a ayudar a seguir estando el número uno. Y no doy más eso. Va a ser bueno para el Condado de Web, para todas las ciudades aquí en el Condado y el Estado de Texas y en Estados Unidos. ¿Cuál es la cifra que se está manejando para este proyecto? ¿Cómo? La cifra. Dólares, centavos. ¿Cuánto estamos hablando? Estamos hablando casi de 320 millones de dólares. ¿Ok? Es increíble porque esa es mucha de la infraestructura lo que va a pagar. Realmente, el puente, solamente el puente es 22 millones de dólares. Increíble, ¿no? Y los otros 300. Y es casi... Exactamente. Los otros es pura infraestructura. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pagar un poquito de cuarto de eso de... Ya como quien dice, México ya está más agredentado que nosotros. Por eso a nosotros todavía nos falta el aerolube, todavía nos falta todo lo que está pasando entre Río Rabo y el Cenizo, donde se va a hacer. Nosotros lo que hicimos, metimos la aplicación la semana pasada ahí en Washington, en el Department of State. Le voy a decir la verdad. El cinco años para atrás, cuando fui, estaban un poquito que sí, que no, que sí, que no. Esta vez lo recibieron con muy buena... Se sintió muy bien. Bueno, ahora la Corte de Comisionados, en lo que tú calificaste como un día histórico, aprobó iniciar las negociaciones con esta compañía privada, South Web Bridge LLC, en base a una asociación público-privada, que la han hecho otras ciudades y otros condados a lo largo de Estados Unidos. Esto no lo inventaron aquí en el Condado Web. Ahora, de acuerdo a lo que leí, cuando se hace ese tipo de asociaciones, la compañía privada a cargo de las obras es la que asume la mayor cantidad de los costos de la obra. Pero, posteriormente, ¿quién administra esa obra? ¿Tú o la compañía privada? Y de ser tú, tú tienes que reembol... O sea, el Condado Web tiene que reembolsar ese dinero a través de aumento de impuestos para los residentes. ¿Qué me dices? Exactamente. Y lo que tengo que decir de ahí, cuando hay fondos públicos, se tiene que manejar que siempre va a estar abierto para todo el público que lo vean. Porque no podemos nomás tirar dinero o dar dinero de impuestos y nomás que se queden ahí. Eso, y yo sé que es privado, pero realmente, ya cuando lo privado se está metiendo en lo público, siempre el público lo va a dominar. Pero este proyecto, cuando se lleve a vías de hecho, va a necesitar que se aumenten los impuestos de los contribuyentes de aquí del Condado Web. Exactamente. Y eso es lo que estamos viendo nosotros. Estamos viendo cuánto podemos gastar. ¿Qué es el...? Lo que vamos a hacer son... A ver, aumento de impuestos. O sea, por ejemplo, aumentar la tarifa del agua, aumentar el costo de... No, no, no. Nada de eso. ¿Nada de eso? Es Revenue Bonds. Eso es lo que vamos a decir. Revenue Bonds. Así se llaman. Los Bonds, todo lo que vamos a hacer, se va a pagar con el mismo dinero del puente. Pero nosotros ya tenemos... Tengo ocho años ahí y dos veces ya bajamos los impuestos. No, eso es lo que no quiero. No quiero... Quiero agarrar una manera u otra, agarrar más dineros para el Condado. Eso es lo que nos falta a nosotros. Pero eso significaría endeudarte más. Ayudar mucho más, exactamente. No, te dije endeudarte más, no ayudar. Endeudarte. Y al endeudarte vas a tener que pagar esa duda de alguna forma. Y al tener que pagar esa duda vamos a tener que aumentar los impuestos. No, eso es lo que no se hace. Los Revenue Bonds, lo que van a salir con los Revenue del puente, se va a pagar el mismo puente. Y eso por eso tenemos que ver cuánto también lo podemos extender nosotros. ¿Por qué eligieron el área de las comunidades de Río Bravo y el Cenizo para realizar estas obras del Puente Internacional 4 y 5? ¿Y por qué también seleccionaron a la compañía South Web Bridge LLC? ¿Por qué no otra? ¿Por qué esa en específico? Esto ya tiene casi más de 14 años que andan trabajando de este puente. Hay muchos mayores y muchos jueces de condados y mucha gente que sí, que no, que sí. Los tenemos que unir. Y ahorita es el tiempo ya listos para unirnos. La razón ya se han hecho muchos estudios, bastante dinero, que han tirado. Yo digo tirar porque realmente lo han hecho arriba de otro estudio y otro estudio. ¿Has tirado el condado web? ¿Ha tirado el dinero? No. Bueno, antes que yo llegué... Porque tú eres el juez del condado web. Pero de que yo estoy ahí, no hemos sido uno. Porque el Department of State, I mean, Tech's Dot, la Ciudad de Laredo y todos los demás ya han hecho estudios. Y ellos ya saben, ya están los estudios, ya están ahí. Ya no, discúlpame rapidito. ¿Y por qué eligieron esta compañía y no otra? Ah, realmente porque ellos ya están listos, ya. Ese es el privado. Esa es la parte privada. Era la única que presentó... Exactamente. Y todos los estudios están ahí. Todos los estudios de 15, 20 años para atrás dicen que esa es la parte donde se debe ir el puente. La mejor parte para el condado web. Pero la compañía, ¿por qué escogieron South Web Bridge? Bridge. Por esa razón. Porque ellos ya tienen la tierra de aquel lado, de Nuevo Laredo. Y fue la que les hizo la mejor oferta. Exactamente. En términos de ahorro de dinero. Exactamente. Ya para terminar, ¿la municipalidad de Laredo también se sumó a este proyecto? Están, están... Nosotros lo estamos invitando como a Río Bravo y el Cenizo. Y sin ellos no se va a poder hacer. Y se lo voy a decir muy claramente a todos para que oigan otra vez. Sin ellos no se va a hacer. Yo estoy... Si trabajamos todo completamente como uno, se va a hacer este puente para la mejor... Para ser mejor aquí en Nuevo Laredo. Pero si la municipalidad de Laredo dice, no cuenten conmigo, ¿fracasa entonces el proyecto? No. Se va a seguir moviendo. Y ya cuentan con el apoyo de Río Bravo y el Cenizo, de los alcaldes. Sí, yo digo que sí. Terminando. Prodctora Gabriela, dame 30 segundos. ¿Este era el proyecto prioritario del condado web? ¿El más importante? Para mí sí. Para ti sí. Estos son dos comentarios en las redes sociales cuando ustedes publicaron la decisión de la Corte de Comisionados en la página del condado de web. Dice una señora, Gracie Aguilar, inviertan el dinero en un hospital para niños. Muchas madres están cansadas de ir fuera de Laredo para recibir atención médica. Y otro dijo, how about we worry? ¿Por qué en vez de preocuparnos por esto, no nos preocupamos por un mejor sistema de distribución de agua potable, mejor primero arreglen eso antes de ser igual que otra ciudad? Qué bueno que me está comentando eso, porque realmente... Las redes sociales. Alex Ortiz y Gracie Aguilar. Ok, Gracie Aguilar, nomás para contestarlo. Haciendo un hospital, los impuestos se van a levantar bastante. Ya he hecho bastantes estudios que en otras partes, los condados, los hospitales que están encargados, los condados que están encargados de los hospitales, no se hacen. La otra cosa, la segunda... La del agua. La del agua, la agua, la estamos ayudando a la ciudad, no es problema de nosotros. Le estamos ayudando a la ciudad todo lo que se pueda. Mucha gente luego le dice, réglame la agua antes que hagan puente. Claro, claro. Realmente. Réglame las calles, todo, todo, réglame el agua primero. Exacto. Y realmente, para nosotros, esa es la cosa de la ciudad, que ellos están trabajando con eso, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero el agua que ustedes reciben en el condado es el agua que distribuyen las plantas de la ciudad, ¿no? No hay un agua para el condado de huevos. Pero el río Bravo y el cenizo, lo más. Ok. Puente Internacional 4-5, porque será el cuarto puente para Nuevo Laredo y el quinto para Laredo. ¿Correcto? Correcto. ¡Huez de la corte! Me tiró pura directa. Me tiró pura directa de esta vez. A 120 millas. Me dio mucho gusto tenerte aquí, gritando. Que se repita. Pausa, regresamos.